Bomberos Popayán atendió con sus unidades y equipos varias emergencias durante las últimas horas. En Poblado de los Sauces, las llamas consumieron tres viviendas. En Colina Campestre, un incendio dejó grandes pérdidas. Infortunadamente, dos personas murieron en accidente de tránsito al colisionar dos motocicletas en la vía Popayán-Cajete. Una persona resultó afectada en medio de una riña familiar en Julumito, entre otras emergencias que fueron atendidas por Bomberos Popayán durante el pasado fin de semana. Así es, don Jaime. Pues tuvimos esta mañana, esta mañana de lunes, tuvimos un incendio estructural donde resultan tres viviendas con afectaciones relativamente parciales o leves y una vivienda completamente destruida. Atendemos con las dos estaciones. Se activaron las dos estaciones, se activaron cinco máquinas de bomberos, dos máquinas cisterna de abastecimiento, dos extintoras y una ambulancia. Un total de doce personas atendieron esta emergencia. Afortunadamente, sin muertos y sin heridos que lamentar. Inicialmente, cuando se llega, se dice que habían unos menores de edad adentro que no se encontraban. Se hacen todas las búsquedas primarias. Afortunadamente, no estaban adentro de la casa. Entonces, podemos dar un parte de satisfacción en ese aspecto y solo daños materiales. ¿El otro incendio en Colinas dónde fue? ¿Cómo fue? El otro incendio se da el día de ayer en el sector de Colina Campestre. Nos lo reporta un usuario de la red de vigías de Río Molino. Se acude con nuestra estación norte de bomberos para la atención de este evento y se liquida sin mayor novedad. Infortunadamente, dos personas pierden la vida en un accidente de tránsito donde dos motocicletas colisionan en la vía que de Bobayamba a Cajete. Desafortunadamente, sí. Ayer a eso de las cuatro o tres, cuatro de la tarde, pues nos llega un llamado a la guardia donde nos informan de un accidente. Nosotros en ese momento estamos precisamente atendiendo otro caso de un intento que nos lo reportaron como intento de suicidio. Se hace la coordinación con otras ambulancias de la red de emergencias. Al llegar al sitio, pues desafortunadamente no había nada que hacer. Hay dos fallecidos. Nosotros procedemos en horas de la noche y una vez hechos los actos urgentes, pues a hacer toda la parte de lavado de hidrocarburos, ya que quedó aceite sobre la vía y puede eso generar más accidentes a futuro. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.